Desde el día en que te conocí, Laura, todo me gusta de ti Oh, 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 todo me gusta de ti Es que todo me gusta de ti, Laura, todo me gusta de ti Desde el día en que te conocí, todo me gusta de ti Es que todo me gusta de ti, Laura, todo me gusta de ti